Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré, con mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré 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 Eh, 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 eh ¡Gracias!